bienvenidos a un nuevo video con tu amigo Meryl Capullo y esta ha sido la parte numero 7 de masajar no me acuerdo si era 7 no estoy seguro pero bueno vamos a dar algunas sinergias que vamos a estar en la siguiente nota teniamos lo de caminar en la superficie del agua si no me equivoco esto realmente ya no me interesa esto realmente ya no me interesa porque lo de las pistas igual ya no hay muchos mas secretos dentro del juego según tengo entendido entonces que haria usted por ver y 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 pero y 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 en la parte que me encantaba y 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 luego no hay otra puerta la porque no tengo la del valor que supongo que la caja musical me va a dar llave de dinero ah me pido todos la llave del dinero aquí no puedo poner nada la religia demoníaca si hablo con el me envía al destacar el sumidero del dinero vaya, ha sido un poco decepcionante si he visto bastantes videos en mis canales me ha encantado hacer el plan cúter pero así te llevo la palma y que lo digan la llave ni siquiera aparecía en mi inventario no te estamo nada bueno para que ha servido destacar eh para despejar más fragmentos temporales no hace falta que salga desde mi parte oh espera ah vaya ah voy a seguir cayendo pero por lo demás funciona bastante bien es verdad entiendo que al final no fuera una buena idea de usar pelo de araña perdón ah pero no importa desde entonces he cambiado de vocación y ahora fabrico juguetes juguetes así que vendo juguetes pues voy a dejar las ritualistas incómodas mira echa un vistazo como que son juguetes de los enemigos y de los jefes bien simplemente voy a atornar estas con juguetes bien simplemente voy a atornar estas con juguetes prácticamente lo que dijo una manera de este tirar todas no 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 sé qué voy a hacer son 44 minutos voy a dar mi vuelta por los pobitos tanto el presente como el futuro para ver cuantos años me hace falta para que construyan el puente a ver si por el puente puedo encontrar alguien que me permita romper el dragón si no voy a pues ver ya ver ya un wild truck wild truck se ha dado de chingados también a ver quiero ir rápido y pasa lo que pasa para que si cariño no por eso ah no porque a llegar a los cubitos y voy a llegar a los cubitos para que no sea ahí tampoco. ¡Oh, ya me gusta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!